Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. La brutal invasión de Rusia a Ucrania acelera el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. Están cada vez más cerca de romper su tradicional neutralidad y unirse a la alianza militar para protegerse de las advertencias de Putin. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano muchas gracias. La invasión rusa de Ucrania ha acelerado los deseos de Finlandia y Suecia, dos países históricamente neutrales, de entrar a formar parte de la OTAN, un movimiento geopolítico que el Kremlin precisamente buscaba evitar con su agresión militar. El deseo de alejar a la OTAN de sus fronteras, una de las excusas para remeter al vecino país, se vería fraugado con una eventual unión a la Alianza de Defensa Atlántica de Finlandia que tiene la frontera más larga de la Unión Europea con Rusia. La clave es que el protocolo de seguridad colectiva de la OTAN garantiza de todos sus miembros ayuden a cualquier aliado arremetido. Para la OTAN, el beneficio salta a la vista. Aunque Finlandia tiene un pequeño ejército permanente, su fuerza de reserva es la más grande de Europa, ya que cerca de 900.000 finlandeses tienen formación militar. A su vez, la Fuerza Aérea y los servicios de inteligencia del país se encuentran entre los más avanzados del continente. En el caso de Suecia, si se une la destreza de los submarinos, si la defensa aérea de su ejército reforzaría la capacidad de la OTAN para contrarrestar la hostil actividad rusa en el mar Báltico y el Ártico. En ambos países nórdicos, la invasión rusa generó una ola de repudio. Las encuestas revelan que en Finlandia la mayoría está dispuesta a ingresar a la alianza y en Suecia los partidarios de la OTAN superan claramente a los que se oponen a la idea. No obstante, los riesgos también son evidentes. El proceso de adición es largo y necesita la ratificación de los 30 estados miembros, algo que podría prolongarse en países como Hungría, cuyo primer ministro recién reelecto no ha ocultado su admiración por Putin. Si el interregno es largo, los países quedan expuestos mientras no se formalice una garantía de defensa colectiva. Y es que Rusia ya ha advertido que respondería de manera hostil a una expansión de la OTAN. Si despliega más armas nucleares, aumenta tensiones y genera riesgos de errores de cálculo. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Decenas de civiles fueron evacuados del complejo siderúrgico de Azovstal, en el puerto ucraniano de Mariupol. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video de las evacuaciones en el que se veía a los civiles llegando en autobús a la ciudad de Besimene, a medio camino entre la frontera rusa y Mariupol. Allí eran recibidos por los enviados de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja, bajo la vigilancia de los soldados rusos. El área industrial de Azovstal, de unos 11 kilómetros cuadrados, es el último reducto de resistencia ucraniana en Mariupol, que ahora está controlada por Rusia. Las condiciones de vida en la red de túneles bajo la fábrica de acero fueron descritas como atroces. Hasta ahora los esfuerzos de evacuación habían fracasado, generando la preocupación de los líderes mundiales. El domingo, el Papa Francisco reiteró su petición de que se abran corredores humanitarios seguros. Sufro y lloro pensando en el sufrimiento de la población ucraniana, y en particular de los más débiles, los ancianos y los niños. Imágenes de satélite de la firma estadounidense Maxar, tomadas el viernes, muestran la devastación de Mariupol, con casi toda Azovstal destruida. Para los rusos, la conquista total de la ciudad portuaria les permitiría unir los territorios conquistados en el sur, en particular la península de Crimea, anexionada en 2014, con las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk en el este. Se reunió con Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. Zelensky aseguró que el ejército de su país ha destruido mil tanques, dos mil quinientos vehículos armados y doscientas aeronaves rusas. Sin embargo, advirtió que los invasores, como señaló, todavía tienen equipos y misiles poderosos. Autoridades ucranianas esperan poder realizar una evacuación de los civiles que todavía permanecen en Mariupol, prácticamente dominada por las tropas rusas. En tanto, Rusia informó que el ataque con misiles de alta precisión contra el aeropuerto de Odessa, usted recuerda que dejó al aeródromo inoperativo, se realizó para destruir un hangar con armas y municiones. Y aquí, las imágenes de lo que ocurre. Para conocer más detalles, vámonos hasta Ucrania. Nueva cuenta con nuestra corresponsal Esther Yañez. Esther, qué gusto saludarte. Buenos días para nosotros. Buenas tardes para ti. Adelante con los detalles. Así es. Buenas tardes. Te saludamos desde Ucrania, Corina, donde la noticia del día es, sin duda, esa evacuación de la ciudad portuaria y estratégica de Mariupol. Llevamos hablando de ella semanas, porque sin duda, si hay un símbolo de la catástrofe humanitaria en la guerra, esa es la ciudad de Mariupol, que lleva semanas asediada por el ejército ruso, ha quedado prácticamente completamente destruida y todavía más de 100.000 civiles continúan allí atrapados. Kiev ha intentado por todos los medios poder evacuarlos de manera segura con el trabajo de organizaciones humanitarias en el terreno, pero no se había podido hasta hoy, Corina. Por fin hoy podemos contar que se está llevando a cabo esa evacuación de los civiles que todavía están atrapados. Lo han anunciado las Naciones Unidas en un comunicado y ha asegurado que se han podido establecer pasajes seguros tras llegar a un acuerdo entre Rusia, Ucrania y las Naciones Unidas para comenzar a evacuar esos civiles que estaban, como decimos, al borde prácticamente de la muerte y de la inanición. Así lo estaban denunciando las ONG sobre el terreno, porque llevaban todas estas semanas en esta ciudad destruida y sin prácticamente acceso a alimentos, agua potable y tampoco sin electricidad. A estas horas ya se habrían evacuado un centenar de civiles y hay que estar muy pendientes de cómo van a acontecer las próximas horas y ver si por fin estos pasajes seguros que se han habilitado, pues por fin podrán dar acceso a la salida de los civiles que todavía están atrapados en Mariupol. También en las últimas horas, Corina, se han descubierto nuevas fosas comunes, en concreto donde nosotros nos encontramos. Estamos en Bucha y os lo queremos enseñar a través de nuestra cámara porque es bastante espeluznante. Estamos en una de las fosas comunes que se han descubierto en las últimas horas. Bucha es una localidad en la región de Kiev. También se ha hecho famosa y ha salido en los medios de comunicación durante todas estas semanas porque aquí se han perpetrado crímenes de guerra, aquí se descubrieron y se han continuado exhumando cadáveres en las últimas semanas después de que la ofensiva rusa saliese de esta localidad muy próxima a Kiev y en fosas comunes como esta en la que nos encontramos. Nosotros en las últimas horas encontraron hasta tres cuerpos de tres hombres desnudos, con síntomas de violencia, con los ojos tapados y las manos atadas. Fijaros que era nuestra cámara, os enseñaba unas flores aquí que justamente antes de entrar en este enlace con ustedes, Corina, vinieron unos familiares a dejarlas porque nos contaron que habían descubierto aquí el cuerpo de uno de sus familiares desaparecidos. Así que las autoridades ucranianas y los forenses de la Corte Penal Internacional continúan trabajando en el terreno, continúan descubriendo fosas comunes como esta que se han convertido, como decimos, en un símbolo de las atrocidades que el ejército ruso ha hecho contra los civiles ucranianos en esta guerra y han dado una cifra. Solamente en la región de Kiev se han exhumado 1.200 cadáveres desde que el ejército ruso abandonó la zona y que habrían sido objeto de crímenes de guerra. Así que, bueno, lanzan ese mensaje al mundo de que están trabajando y de que no van a parar hasta que se descubra todo lo que aquí ha pasado. Y por cierto, ya una última noticia, Corina, también hoy Kiev ha recibido la visita sorpresa de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que se ha reunido con Volodymyr Zelensky. Ha venido de manera sorpresiva a Kiev para manifestar el apoyo rotundo y hasta la victoria, ha dicho, de Estados Unidos con Ucrania. Así es, y que no ha sido esta noticia sorpresiva del agrado de Rusia, ya que también amenazó que si se siguen sumando, pues estos países incorporados a la OTAN, pues si siguen apoyando Ucrania podría incluso atacar con armas nucleares, lo cual, pues bueno, es un riesgo mucho mayor de lo que ahora lamentablemente estamos viendo, Esther. Muchísimas gracias por los detalles y pues te mandamos un fuerte abrazo hasta la ciudad de Bucha, allá en Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.